¿Qué es el Banco Supervil? Todo lo que conforma la Administración Pública Provincial. ¿Precemos de qué tipo? En realidad lo que estamos reclamando o lo que vamos a reclamar con el fiscal es que lo que la gente en realidad se queja, como para hacerlo más con ejemplos, muchas veces, o sea, la mayoría de los empleados públicos piden créditos a esta entidad financiera y a esta entidad financiera le resulta ventajoso otorgarle los créditos a los empleados públicos. Y en esto comete algunas cosas que nosotros consideramos que no están bien. El débito del préstamo se hace el mismo día de la acreditación del sueldo. Ustedes bien saben que nosotros pagamos, o sea, la Administración Pública Provincial siempre se caracterizó por pagar los sueldos antes de fin de mes. Sí, sí, sí. Hoy, por ejemplo, los empleados públicos ya tienen depositado su sueldo correspondiente al mes de enero. El banco, obviamente, que seguramente, si esto es la práctica común, hoy ha debitado la cuota correspondiente al crédito del mes de febrero. Entonces, está reteniendo el salario que le corresponde al empleado público percibir en un 100%. Es decir, el empleado público toma un crédito que tiene un vencimiento a fecha cierta y que está calculado con unos intereses a la fecha del vencimiento. El banco lo retiene cuando se hace el depósito del salario. Y esto lo coloca al empleado público en una situación de desventaja, porque nunca dispone del 100% del salario. Primero, nunca dispone del 100% del salario. Y segundo, le retienen por anticipado un crédito que tiene calculados intereses a otra fecha. O sea, con lo cual también estaría perdiendo dinero al momento de hacer un pago adelantado del crédito. Decirlo de otra manera sería, un empleado público al que yo le pago con un cheque, recibiría el 100% de su salario y él después de tener el 100% de su sueldo en su mano, iría y pagaría el crédito, que obviamente sabe que tiene un vencimiento cierto que por lo general opera entre el 1 y el 5 o el 1 y el 10 de cada mes. Como sucede con cualquier otra entidad financiera. Como sucede con cualquier otra entidad financiera. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros reclamamos esta disponibilidad absoluta del salario al momento del depósito. Después, obviamente, él será el encargado de pagar o el débito al momento del vencimiento del crédito y en ese caso él está disponiendo del 100% de su salario. Para hacerlo con un ejemplo práctico. O sea, si yo no tengo mi salario del 100% y un mes tengo que decidir si prefiero pagar el crédito o comprarle un remedio a mi hijo o operar a mi hijo, no lo puedo hacer porque el banco no me da esa opción. Ya lo tomó. Ya lo tomó con anterioridad. Más allá de que él después tiene todas las acciones que le competen como entidad financiera para cobrar el crédito no pagado por parte de quien lo tomó. Entonces, él podría cobrarle el interés o iniciar una acción judicial o todo lo que a él le influye. Nosotros venimos a defender ese derecho de los trabajadores que obviamente nos lo han reclamado. Más allá, esto para mí es como lo más fuerte, lo más importante, más allá obviamente que habría que en algunos casos esa retención del salario supera el 25% o el 30% y muchas veces la gente casi que recibe el 50% del sueldo o dispone del 50% del sueldo en realidad. Solo del 50%. Pero para que quede claro, como que ese es el pantallazo. No sé si querés que te aclare algo más, pero si se entendió. No, quisiera saber ahora cuáles son las medidas que se van a tomar al respecto. Bueno, cuando la ministra nos comunicó esta situación empezamos a analizarlo legalmente y las consecuencias jurídicas de este accionar del banco. Y obviamente esto es totalmente ilegítimo, viola toda la legislación nacional en materia laboral. Como todos sabemos, el salario es una parte del patrimonio de los trabajadores, de cada uno de nosotros que tiene una protección muy especial. Es de la parte más protegida que tiene nuestro derecho. Por eso se dice que el salario tiene un carácter alimentario, es decir, está destinado a cubrir las necesidades del trabajador y de su grupo familiar. Está protegido por la legislación constitucional y laboral, por la ley del contrato de trabajo que se aplica en estos casos, y de ningún modo puede ser alterado ese derecho, ni por el empleador, digamos, al momento de pagarle el sueldo, ni por ninguna otra persona, que en este caso sería el banco, que actúa como un agente pagador. Como bien lo explicaba recién la ministra, el banco le deposita, por ejemplo, en el empleado público 10.000 pesos de sueldo. Lo que está haciendo el banco en estos casos que hemos estado analizando, a partir de las quejas que recibió el ministro, es de esos 10.000 pesos, el día 29, muchos días antes de que se venzan en muchos casos las obligaciones de tarjeta de crédito, préstamo y demás, les descuenta directamente del sueldo, por ahí 5.000, 6.000 pesos, estamos hablando del 60% o más en algunos casos, con lo cual el trabajador al momento de ir a percibir su salario, a disponer para sus necesidades y su grupo familiar, no tiene la plata, o tiene una parte mínima. Esto, como te decía recién, es absolutamente contrario a la legislación, es un acto ilícito, y esto es mucho más grave cuando quien lo está cometiendo es el agente financiero del Estado provincial, es decir, quien paga la totalidad de los salarios y tiene el manejo de esos salarios. Por eso nosotros en el día de hoy, y esto lo pudo hacer público, porque lo hicimos a través de una carta de documento, que la despachamos hace unas horas y que en el día de mañana seguramente la van a recibir las autoridades del banco, hemos mandado una intimación solicitando al banco que a partir de este momento cese en esta conducta ilegítima de hacer estos débitos de las cuentas bancarias de los sueldos, y también lo intimamos en el mismo acto a que le devuelva a los trabajadores los importes que ha cobrado indebidamente. Esto, y sobre todo los términos de la intimación, lo hemos también basado en antecedentes de nuestros tribunales. Hay fallos que han ordenado esto ante planteos que han hecho los trabajadores de otras provincias, hay fallos muy importantes. Y también lo que quería comunicarles es que a todos los trabajadores que se puedan ver perjudicados por este tipo de conductas del banco, que tienen el derecho de hacer el reclamo para que se cese con estos descuentos, más allá de esta acción que está llevando adelante el Poder Ejecutivo y la Fiscalía de Estado. Ah, está bien, uno lo puede hacer de manera individual. Lo pueden hacer individualmente, a través de algún abogado privado, o también a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, que es quien tiene en la provincia la defensa de los derechos colectivos de los consumidores. Entonces, hoy nos comunicamos con el doctor Alberto Montiel, que es el director de Defensa al Consumidor, nos decía que había tenido varias consultas sobre estos temas, igual que la ministro, muchos reclamos, que no muchos de ellos se habían formalizado, pero bueno, la gente que quiera formalizar esto es muy importante porque le estarían dando pie a Defensa al Consumidor a que inicie legalmente y por los trabajadores algún tipo de acción para evitar que se sigan produciendo estas conductas que no están ajustadas a la ley por parte del Banco Provincia, más allá, como lo decía recién, de las acciones legales que vamos a llevar a cabo y adelante por parte de la Fiscalía de Estado. Sí, en realidad, principalmente, nosotros estamos hablando del Banco Supervil, que es a través de quien nosotros, es nuestra gente financiera, de quien, a través del medio en el cual se pagan los salarios. Lo importante es que quede claro que no es el gobierno provincial el que hace ese descuento o el que autoriza ese descuento a la gente financiera. Esto está muy lejos del convenio que tiene el gobierno con el Banco Supervil. Esto es una cuestión 100% de la entidad financiera. Nosotros estamos, al haber tomado conocimiento de esto, estamos trabajando para proteger los derechos de nuestros trabajadores o al menos aclararle a ellos y que se queden tranquilos, que no es una decisión del gobierno ni mucho menos avalar este tipo de acciones del Banco Supervil y por eso estamos procediendo de esta manera. Nosotros defendemos el salario y entendemos que nuestros trabajadores tienen que cobrar el 100% de su salario y luego, una vez que lo tienen, disponer del mismo con absoluta libertad. Disculpame, reforzando un poco lo que decía recién la Ministra, nosotros estamos intimando también al Banco, demandándolo en este caso por una intimación por carta de documento, porque en su momento el Estado depositó la confianza del pago de los sueldos de todos los agentes de la Administración Pública, como decía recién la Ministra, de los policías, de los maestros, de los docentes, de las ordenanzas, al Banco. Pero el Banco es un mero pagador, es decir, el Estado Provincial le deposita la totalidad del sueldo y ese sueldo completo le tiene que llegar al trabajador. Y el Banco ha burlado esa confianza que ha depositado el Estado Provincial porque toma ese salario y le hace descuentos que son absolutamente ilegales y le impide a los trabajadores disponer del 100% de sus salarios, que es lo que corresponde. Perfecto. ¿Esta carta de documento ya fue enviada? Ya fue enviada en el día de hoy y seguramente en el día de mañana va a ser recibida por las autoridades del Banco. De todas formas, ya se las he dado a la producción para que la puedan sacar al aire, ya que, digamos, la carta de documento es pública. Ahí está, la estábamos viendo. ¿Y cuánto tiempo tiene el Banco para responder esta carta de documento? Bueno, los términos son los términos legales para la respuesta. La semana que viene, a más tardar, tenemos que estar teniendo una respuesta de esto. Nosotros vamos a ser notificados por el correo, seguramente el día lunes, de que esta carta ha sido entregada normalmente en el Banco. Pero bueno, a más tardar en el transcurso de la semana que viene, tendríamos que tener una respuesta y la respuesta que nosotros queremos es lo que estamos intimando, que el Banco deje de realizar estos descuentos descuentos ilegales a los empleados públicos, y que también le devuelva todos aquellos montos de dinero que le han sido retenidos indebidamente. Refiriéndose a eso, usted está haciendo alusión a este último mes, ¿verdad? No, no, digamos, nosotros estamos intimando, la intimación es doble. Por un lado decimos, mire, de aquí en adelante no le haga más ningún descuento sobre el sueldo. Lo que el Estado Provincial le manda al señor Juan Pérez en concepto de sueldo, 10.000 pesos, el banco se los tiene que entregar completos. Si después el empleo público tiene algún crédito, debe una tarjeta de crédito, cualquier operación financiera con el banco, tendrá que ir con el dinero que él cobra en su cuenta, pagarlo el día que él crea necesario, porque el trabajador puede disponer que primero compra los útiles para los chicos del colegio, o hace algún gasto que a él le interese más, o que sería más importante, y el trabajador es quien decide con su sueldo cuándo paga sus obligaciones, entre ellas las del banco. No puede ser el banco que autoritariamente tome esos fondos. Y por otro lado le estamos diciendo también al banco, mire, como usted ha venido desarrollando una conducta ilegalmente, porque usted no podía, ni aunque los empleados hubieran firmado una autorización, esa autorización no es válida, porque la legislación laboral es de orden público y no la puede cambiar nadie. Entonces como no se pueden hacer descuentos sobre el salario, le decimos al banco, mire, todo lo que le retuvo en este tiempo, también se lo tiene que devolver al empleado. Ajá, bien. Para esto, Fiscalía de Estado, por un lado, ha enviado esta carta de documento, y nosotros, los empleados públicos, podemos hacerlo de manera individual. Tenemos que ir a un abogado o a través de Defensa del Consumidor. Así es, así es. Hoy charlábamos, como le decía recién, con el doctor Montiel Díaz, que nos comentaba que ha recibido muchísimos reclamos, consultas y demás en Defensa del Consumidor. Hasta ahora no había muchos reclamos hechos formalmente o por escrito, por eso es que invitamos a que todos los empleados que tengan este tipo de problemas se dirijan a Defensa del Consumidor, allí lo van a saber atender, y seguramente van a dar pie también a esta acción por el derecho de los consumidores, porque en definitiva los empleados públicos son consumidores de un servicio bancario, en el cual se están violando sus derechos al quitarles autoritariamente una parte de su sueldo que no corresponde. Gracias por ver el video.